Manda la señal Kimmich de pierna derecha, el servicio, viene el rebate... ¡Gol de Bayern! En un centro con la mano de parte de Joshua Kimmich, en un intercambio entre Upamecano y Matistel la mandan a guardar y estamos igualados. Sí, los abrazos venían para Matistel por el cabezazo inicial, pero el que termina empujando el balón es este señor, es el francés David Upamecano, el partido está 1 a 1, gran centro como decías tú de Kimmich. No puede el guardameta después del cabezazo de Tell, la deja viva ahí y estira la zurda Upamecano solamente para meterla ahí con el arco desguarnecido, el partido está 1 a 1, 15 minutos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.